Ah, no sé Yo creo que va a saber nada Revisa Seguís en el canal de Alfa o Shaggy, ¿no? Shaggy Yo lo voy a llamar Shaggy Te voy a llamar Shaggy, ya que Es un poco complicado Malen y Yaggy se conocen Se conocen los dos Yo a Shaggy lo conozco hace bastante Shaggy Es una historia algo peculia Oh Lo conoces Oh Vaya que el mundo es muy pequeño El mundo es pequeñísimo, ¿eh? Sí, la verdad, sí, ¿no? El mundo es Pequeñísimo El mundo es un pañuelo No me dejen solito, ¿así? ¿Dónde fueron? Bueno Ok Me va Creo que sí Creo que sí Creo que sí Exacto Segunda ronda Guerra de bits Saben que con estos bits Puedo animarme a comprar una real, ¿no? Así que Por lo menos es por el bien de todos, ¿no? No me cargué el directo Bueno Hagamos esto ¿Me vas a encontrar, sí o no, Scooby? ¿Me vas a encontrar o qué? ¿O en qué estamos? Ya llevas más de dos días buscándome y no me encuentras ¿Se fue Shaggy? ¿O Shaggy? ¿Se fue Shaggy? ¿Yaggy? No, aquí sigo Ah, vale Eres de Argentina, ¿no? ¿O no? Ah, sí, soy de Argentina Ah, sí, sí No Loco, loco, mándame Estoy mexicano Mándame ¿Eres mexicano o eres de Argentina? ¿Y tú? ¿De dónde eres? Yo soy de Wakanda No, eres mexicano De Mongolia Yo soy de Mongolia De Mongolia, soy de Soy mexicano Ah, vale, genial Genial Tenemos muchos mexicanos en el servidor A ver Genial, genial, genial ¿Vos ahí todavía seguís en el canal del Interesado Económico, no? Interesado Económico Su mejor Hola Hola, ¿qué tal, Quisito? Sí, boludo De hecho Sí, boludo No le carguen Creo que puedo matar al gigante No sé qué me va a dar el gigante Pero me la juego Sí, me la voy a jugar Vale, vale Estoy esperándoles Me donaste 700 bits Si te hago moderador del canal 700 bits Eh, ya Unan, ¿sí? Yo lo digo por algo que pasó ¿Quién es este? Búsqueme, búsqueme, por favor ¿Quién es? Búscame ¿Quién es este? Búscame Claro, vete adelante ¿Dónde estás? Adelante Ah, Esquirito, no mames Esquirito Creo que Scooby no me está buscando Me siento un poco estafado Vete adelante Yo soy mexicano Yo soy mexicano Ah, fantasmita Sí, hay muchos mexicanos No, 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 no Muerte 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 Especial en eso del Minecraft ¿Vale? Del supervivencia Y cuando muero una vez O cuando veo otra persona morir Y revivir muchas veces Siento que el mundo ya Ya no es supervivencia Y no me da ganas De volver a jugar en ese mundo Es por eso Es por eso que noto que Que no es tan No, no, no ¿Te puedes colocar una armadura por favor? Que te ve todo Te ve el Es por eso que siento que no La suicidación La suicidación no creo que Que estén mis planes También soy mod perro Kirito también va a ser mod Mi pito aún sigue acá ¿Vale? Está mastodónico Grande, genial Lo tengo Agarradito y todo eso Se fue Se fue Se fue Yagi Lo estamos buscando cabrón Se fue Yagi Ah, vale, vale Genial Todos hablan Todos Todos Hablan al mismo tiempo Y eso hace que ¿Quién murió? Es Fantasmita que no entiende Ah, sí, sí Es cierto Es una No, eres Eres un buen vato Eres buen vato Así que Yo creo que por eso Te mereces el gerente Por ahora Vale, por ahora Voy a modificar los rangos Para el lunes Así que Nova Dale Dale el gerente ¿Vale? Dale el gerente Por ahora Voy a modificar los rangos Para que todos los gerentes Sean empleados Todos los gerentes Van a ser empleados ¿Vale? Voy a bajar A la maldita grieta Mira Nikeler me entregó Tres totens Y yo tengo tres totens O sea No te creo Eso es Eso es del diablo, güey Eso es hack No creo ¿Todo crees? Pero gustas a los Nikeler ¿Cómo? ¿Qué dieron? No necesiten Vale, solo Tenemos seis Eso me Eso me huele a hack En serio Ya, pero ya Lo voy a dejar pasar Ya que no vi nada Raro Pero si tiene Nikeler me lo entregó ¿Cómo que siete? Ahí está el oro Ok, ya Tranquilos, tranquilos Tranquilos Vale, vale Vamos a revivir a todos Pero deben encontrarme Hacer seis tumbas Y Un ritual satánico ¿Vale? Seis tumbas Así que No, no creo que me Tengo que parar las tumbas Seis tumbas ¿Vale? Nova Espero que le hayas Dado su gerente A Shaggy Uy Shaggy se fue Le dieron gerente Para nada Me parece No, tranquilo Tranquilo Ya veremos Qué tal O sea Actualizo Los Pero déjame Que yo lo conozca Ahora me sale Que está por allá A ver Me sale Que está por allá Y Y creo que se va a llevar Muy bien con Brando Yo creo que se va a llevar Muy bien con Brando ¿Quién? Shaggy Creo que se va a llevar Bien con Brando Ya que son mexicanos ¿No? En cuanto puedas Puedes Ver el privado De Discord Ah, vale Voy a tratar Cuando pueda ¿Vale? ¿Qué tienes contra Shaggy? ¿Qué te hizo Shaggy? ¿Te robó ¿Te robó a tu novia de Minecraft? No, hubo una discusión Bastante fuerte Entre el canal De un chabón ¿Vale? Y Terminamos peleado Porque él era moderador De otro canal Y peleábamos Ah Ah, vale Una cosa bastante grande Ah Porque había una moderadora De un canal Ok Ok El dueño del canal Que la hizo moderadora La tipa La tipa donaba bits Y cuando la tipa donaba bits Porque el tipo Era demasiado interesado O sea Hacía una banda de cosas Pero la tipa donaba Ah, sí Un poco interesado Sí, pero Pero así somos todos los streamers ¿Vale? Somos Nos pueden comprar Exacto Un poco distinto Si te donan Le das moderador Solo porque son buena gente No por interesado Ah 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 Ya te entiendo O sea Por ser chica ¿No? No Claro Claro Ah Dame presidente a mí Yo también soy mexicano Mira Amigo Yo Soy Yo Acabo de Hacerme ¿Cómo te digo? Estoy empezando En hacer mi Mi movimiento ¿Vale? No a las chicas gamer Basta del De De la pechonalidad No Eso es feminismo Feminismo ¿Vale? Gracias por el Por el bit Kirito Gracias La verdad Valen Empezó a joder A todo el server Y no se Llevó bien Con una Moderadora Del server Ah Y todo se fue A un Malentendido Ah Vale Genial Pero tranquilos Yo soy muy Chica anti gamer O sea Para mí Yo trato muy mal A las chicas gamer ¿Vale? Yo trato muy mal A las chicas gamer Deben encontrarme a mí Yo voy a ser el chamán Yo voy a revivirlas ¿Cómo? Solo me dijo Que hubo discusiones Prácticamente me dijo Lo que tú me dijiste Así que Así que todo Ah, no sabía Que estaba Esticando Pero era ninfa Ah, sí Oh, la ninfa La ninfa Cuidado con la ninfa ¿Vale? Esa sí es muy peligrosa Ay, la ninfa Bolido Me cagó matando La ninfa Mierda What the fuck Algo cayó en el cielo Me dio tres golpes Tres golpes Y me mató Wow Esa ninfa Está malísima La verdad Hasta yo le tengo miedo O sea, ella me mató Apenas Ni siquiera me dejó Sobrevivir Un día En mi mundo de Minecraft El Dalbo Quiere lolis gamers Bueno Sí Y no Las lolis No son chicas gamers Así que Lolis son lolis O sea, por favor No enviando un FBI Igual El chico Es buena gente El que dice Vale Ah, sí, es cierto Genial Sí No, tranquilo Tranquilo Nosotros somos gamers Semi-cristianos Eh Tranquilos 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 Ok, estoy haciendo En plan Mi escalera Súper cutre Que no, vale Las lolis Son legales En la mente Vale En la imaginación De uno No No Bueno Vale La verdad Lo voy a conocer Como el chico Fluidísimo Fluidísimo El Minecraft Fluidísimo 500 FPS Scooby me tiene que encontrar La verdad La cagué En lo de Hacerte La propuesta De que Quisieras unir Al server Servidores De discords No me uno Vale Reams Eso sí Lo pudiese hacer Gracias Kirito Grande Te amo Las lolis En el multiverso Bueno A discords No me uno Pero sí Estuviera dispuesto A jugar En llamada grupal Vale Pero Ya sabes Cuál es mi condición O sea Mi modo De jugar Al super Ah Hola Qué pedo Qué pasó ahí Hola wey Hola los amigos Son amigos No Hola No Se me salió Se me salió Un barro Kirito No Kirito Ok Tenemos tantos Para revivirte Kirito Tranquila Tranquila Estoy asco Estoy asco No está La alegría Yo Fui yo Fui yo Kirito Fui yo Perdón Perdón Le voy a hacer Le voy a hacer El mejor funeral De todos Vale No Miren ¿Saben qué? No Adiós Mejor me voy No Tranquilo Crack Nosotros somos Un servidor Que Que No No O sea Contarle que sea De que seas algo cristiano Que seas cristiano Vale Y Tengas un El micro Y juegues al minecraft Y algunos otros juegos Con llamada Pues A mi Genial Vale Así que Tengo mexicanos Que son buenas En serio Te lo digo Tengo mexicanos Graciosísimos Acá en mi servidor Pero Por ahora No está Tenemos un brando Tenemos un mask Bueno Teníamos O sea Esta comunidad Va creciendo poco a poco Y Lo único que me importa Es que haya gente Vale Que cada vez Que nunca falte gente Para jugar en llamada Así que Cada uno Decide sus decisiones Al fin Encontramos Al vano Es interesado Ok Tenemos el No necesitábamos Dos crack Necesito Tumbas No quiero esto Solo quiero uno De estos Rituales satánicos Pero tengo cuatro Ya Ya podemos Pero no podemos Revivirlos Ya que Necesitamos Necesitamos ir A sus tumbas Pero bueno Ya por la flojera Los vamos a hacer Desde aquí Vale Por la flojera Los vamos a hacer Desde aquí Ok Vamos a revivirlos A todos De canto Así que quiero Que coloques Muy bien Las tumbas Vale Ordenaditas Geniales Mi muerte fue En serio Lo siento Jamás había matado Alguien Me merezco Latigazos En serio Me merezco Ir a la cárcel Van a hacer una cárcel Y me van a meter Ahí Vale Ey Ey Chicos Me van a revivir Si Vamos Cuantos Cuantos totens tienes Cuantos totens tienes Siete Siete Donde están los siete Hagan un cofre Para todos los totens Hagan un cofre Para todos los totens Vale Pero maldito No te asqueroso Coño Este es tu pito Este es mi pito Este enorme No Están muy Muy enorme A veces se me descontrol No Ya no No pueden hacer eso Ya que son muchos muertos Y revivirlos a todos Va a quitar la magia Así que No estoy diciendo Nada ilegal Vale Me puedo ir al mundo Para que nos salgamos De la tumba ¿No? Ah que Eso Se morí Feliz Quiero morir Feliz Yo quiero ser revivido Vale Quiero que hagas Las tumbas Ordenaditas Todo genial Todo kawaii Ok Vamos a colocar Todo en orden Vamos a revivirlos A todos Bueno ¿Cuáles? Quiero que coloquen Los nombres De las personas Que vamos a revivir En este muro ¿Vale? Vamos a hacer un muro Con las personas Que van a revivir Que mala razón Espera ¿Cuántos totens tenemos? Quiero saber ¿Cuántos totens tenemos? Coloquen todos los totens En un cofre Como les dije ¿Vale? Quiero saber cuántos hay ¿En el cofre? Exacto En un cofre No en ese cofre Hagan un cofre Y coloquen los totens ahí Tranquilo Tranquilo Tu muerte Creo que no alcancé a leer No alcancé a leer 10 bits Y revivir No Eso sí es ser muy abusivo Vale Voy a quitar esta wea Me gusta Ok Vamos a hacer Rital satánico acá Dame las tumbas Dame las tumbas Dame las tumbas Es un buen día para morir Quiero jugar Las tumbas Las tumbas Vale Las tumbas Estos no son tumbas No me dieron las tumbas Ni nada ¿Eh? Sí te los vi Cobrón ¿Dónde están las tumbas? Por ahí ¿Van alquilar o tú? No las tengo Solo tengo Ah vale Tengo cuatro Genial Ah no mames Ok Genial Cuidado Protéjame del zombie Genial Dicen Viene el zombie Y dice genial Protéjame del zombie Vale Cuatro Vamos a recesitar Todos al mismo tiempo Así nomás Todos al mismo tiempo Sí Renazcan y ahí van a acabar los Ok Como los muertos vivientes Tú di que Sí es ganga Vale Se gastó Mil novitas Y no sonó Malísimo Malísimo Buguiadísimo Vale Quiero que coloquen el nombre De Nova De Valen De Franco Y de Kirito Kirito Obviamente Kirito Tiene que estar acá Oye yo no mames Oye yo no mames Ah no va Eh Franco o Megawaru Yo Wey No A Kirito Le tengo que hacer un Un ritual satánico especial Así que Kirito después Vale Después a Kirito Él es VIP Porque Él es VIP O sea yo lo maté O sea ¿Cómo es posible que yo lo haya matado? Espera Ten cuidado con esto Weón Quiero que coloques el fuego O sea en plan Acá vale Que no se apague Acá exactamente Acá 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 Exacto Que no se apague Manténlo encendido Manténlo encendido Bueno Eh Van a hacer prácticas satánicas Exacto Vamos a hacer prácticas satánicas Me exité Ok Ahora quiero que Coloquen los nombres Primero Primero Nova Primero Nova Franco Valen Y Megabogaro Megabogaro Vale Coloquen los nombres ¿Qué dice acá? Muertos del De sindicato gamer No es sindicato gamer Es Ya no es sindicato gamer Es gamer fan ¿Vale? Así se llama la empresa Bueno Tragamos ¿Qué cojones? Acaba de explotar un creeper Creo Ok Genial Ok Eh ¿Qué dice acá? Nova 2020 2020 Exacto Ahora es Franco 2020 2020 Curiosidad total Va Va Megabogaro Siempre cagándola Vale Ahora coloca Eh Va Oh Tenemos un nuevo polo Es hora de bailar señores Baile Baile Vamos Voy a bailar con mi Pito Bueno Pito se llama mi oso ¿Vale? Gracias por seguirme Juan Manuel Gracias por ese polo Bueno Ya Ahora coloca el nombre De Eh ¿Cómo se llama este vato? Eh ¿Cuál te dije? Valen 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 2020 ¿Vale? Jugamos crack Ando aburrido Eh Sí Vamos a jugar Tranquilo Solo espera a que mate un zombie mutante ¿Vale? Un esquivar Voy a matar un zombie mutante Y te aseguro que entran Sí Es un caigo Te ven yo sin miedo de un día Les caigo a dale Ya Primero Te quejan Los estamos reviviendo Y luego te quejan cabrón No mames No te quejan Tengas respeto Ok Ahora coloca Megawar Excepto Megawar 2020 2020 Escuchen esto Escuchen esto Pene ¿Qué? Bueno Voy a acomodar muy bien esto No 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 Genial Una ninfa Una ninfa Cuidado con la ninfa Quiero verla ¿Dónde está? Está mentira No Está mentira Genial Atácala Atácala Vale Atácala Perfecto Porque estoy guapo Ok Tenemos sus tumbas listas El ritual satánico Comienza en nada Lo revivimos Y ya Nos vamos a un A un Skyward ¿Vale? Así Así lo dejamos Ok Ya Pero primero Los revivimos Haz la cruz Quita esta cruz Cutre Por favor Esta cruz Exacto Pero una música buena No la cagues como Nova Nova colocó una música De 12-30 segundos Ni siquiera la buscó Ni siquiera O sea prácticamente La cruz Y vamos juntos No debieron haber entrado al mundo A ver ¿Cuántos van a revivir? Van a revivir 4 personas Ok Ahora mismo Franco No sé qué cojones Está haciendo en el mundo Pero bueno Hola Hola que tal ¿Cómo vamos a entrar? Estoy comiendo Pururro Mientras pasa un ritual satánico Vale Sí Pero Eh Espera Te voy a topiar el bot A ver Eh Nightkiller No se murió Tampoco Para adquirir Tengo que hacer un funeral Digno De un Premium De un beat Vale Eh A ver El mundo ¿Ya pongo la música todavía? Eh Sí Creo Espera 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 Somos 3 4 5 Vale Falta No Espera ¿Valen es ahí? Ya ¿Valen es aquí? Sí Una Dos Tres Tengo que Colgar el mundo Para 8 personas Para que Esas personas Quiero ganar Pero ¿Cómo voy a ponerle a la música? Si me voy a demorar a entrar No Tranquila Tranquila Voy a tardar mucho En decir las palabras mágicas Así que Set Max Player Ah Chingado No tengo Agarren A mi pito No lo suelten Vale No lo suelten No No suelten A mi pito No suelten A mi pito Esta bestia Está duro Voy a activar trucos Vale Ahora sí De nuevo Set más player 8 Vale Se van a unir Ustedes tres No No Nada de tepe No 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 importa No importa No importa Que estén En otro lado La cosa es que Los revivimos Son muchos O sea Ustedes no quieren esperar A que Revivamos uno por uno Así que Obviamente van a querer Que los revivamos Al mismo tiempo Esta va a ser la primera vez Que me vayan a revivir No me lo puedo creer Bueno Listo Ya está para 8 Ok Música 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 Los totems Y el fuego Vamos Go La música Primero la música Maldita sea Pero no estoy en el mundo Wey La música Ay ya Mérate Ok Ahora quiero mi Mi fuego acá Y mis totems O sea Quiero todo listo Perfecto Vale Estamos listos Vamos 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 Los totems ¿Dónde están los totems? Joder Aquí lo tengo Aquí lo tengo Vale, vale Ahora que jugamos Uf Madre mía Sí, David Vamos a jugar Espera Vamos a revivir Ya, coloca La canción No escucho nada No, fue un Skyward No escucho nada Espera No escucho la música No escucho la música Tienes 4 totems ¿No? Porque si no Sí Ah, vale Genial Ah, voy a probar otra voz Ya Vale David, en un momento Vamos a jugar ¿Vale? El Es como así Si te agacharas Yo creo que estaría mejor Vamos a jugar cosas ¿No? Uf Falta, falta, falta Falta Ok, ya te espero Voy a estar viendo el directo Vale Listo Vamos a revivir Omega Waru Valen Franco Mejor me quita Vale Vale No se escucha la música ¿Qué fue? La música Omega Waru Ya le he puesto No se escucha ¿Qué fue? Ah, Omega Waru La música El DJ nos está fallando El DJ nos está fallando El DJ El DJ El DJ El DJ Este DJ está muteado ¿Por qué lo muteé? Desmutealo Yo no lo muteé Pues no va Yo que no Está muteado Está muteado No va Desmuteado Maldita sea Vale la desmuteada Ah, ahí está Ahí está No, el Dorime Quiero el Dorime No quiero eso Es magia Quiero el Dorime Quiero el Dorime Es magia Vamos a decir El El verdadero Ok Ahora sí parece eso Ok Ok Hoy Queridos Espectadores Estamos Por realizar Un ritual Satánico Para revivir A los muertos Vamos a revivir A estos muertos Ellos fueron Víctimas De una ninfa Maldita Vamos a revivir A estos muertos Con el ritual Satánico Ahora Nuestro primer muerto Nova Vamos a revivir Franco También vamos a hacerlo Vale También lo vamos a hacer Megawaru A ti también No te olvidamos Hijos míos Estamos para contemplar El reencarnamiento El Conjuro Más satánico De todo Minecraft Ahora Tira los totens Tira los totens Tira los Uno Dos Tres No Cuatro Venga Vale Venga Vale Venga Vale Cuatro Ok Revivan Vengan Al mundo De los vivos Jugadores Noobs De Minecraft Sean Revividos Revivan Pueden entrar Al mundo Y han sido Envocados Y han sido Sacrificados Por cuatro Totems Tenemos un Totem De sobra Pero Por el poder Que me confiere El hueso Yo os Revivo A todos Os Revivo A todos Revividos Y vengan A nuestro Mundito De Minecraft Háganlo Arrepiéntete No No El arrepiente Te dijo Del diablo Solamente Para una Persona Buena Ok Ya Música Normal Se acabó El ritual Genial Espera Quiero hacer Esto último Quiero Entregar Este No Ah Vale Para buena suerte No Vamos a sacrificar Un diamante Para la buena suerte Y vamos a Sacrificar Un alquiler Más Es para la buena suerte Tú no confías En los espíritus De Minecraft Que siempre nos cuidan Desde el cielo Bueno Desactiva Coloca música normal Música normal Prácticamente Ya están vivos En el mundo Así que Si pueden Pueden entrar Al mundo Así que Ya sacrificamos Los totens Que tanto Nos costó Encontrar Las tumbas Ya no sirven Espera Aquí vamos a vivir Ya veamos Si los podemos Encontrar Malditos Vale Genial No te quemes Tú Ay bueno Genial Ese diamante Se sacrificó Por mi Si Kirito No A Kirito Le tengo que hacer Un funeral Vale Vamos a hacer Un funeral Para Kirito Porque yo lo maté O sea Yo no debía Haber matado A Kirito O sea Ahí sí está Muy mal Exacto Muy mal O sea Va a poner Memes Ya Memes Pero Si Coloca los memes Ok Creo que Vamos a dejar El mundo aquí Ya que Me decís Que quieren jugar Skywars Y quiero saber Qué tan Qué tan pro Es Kirito En el de Skywars Así que Nos salimos Pero ¿Tenés una capa De Skywars? Sí lo tengo Creo Sí Bueno Ok Es hora de jugar En Skywars Y espero Kirito Que te unas Vale Quiero saber Qué tan pro Eres en Minecraft Y no sé Si David Sigue acá Pero David Falta Unas dos horas Creo Para el Arena Te dije 11 horas Creo Ok Vale Solo quiero que la música Nunca se acabe No va Vale Tú sabes El comando Así que No tienes de ran No tienes de ran Ah verdad Ok Vale Es momento De ese viejo Ok Me queda 28% De batería No creo aguantar mucho Ya juguemos Unos 40 minutos O Una hora A lo mucho que yo creo Anda rápido Y luego Después de que se me apague La batería Voy a jugar Arenas Valor Para dormirme Con David Y nice Con eso Se concluye El día Si me gustó Ese directo La verdad Si vamos a jugar En Skywars Aquí Ok Jugar Nos vamos A Skywars Versión 2 Así que Espero Akirito Que venga En mi mundo Que venga En mi mundo Y que seré Unas chingas Gracias Amiga Gracias por los bits Akirito Eres grande Eres grande Drake Vamos Es hora de jugar Al Skywars Y quiero saber Que tan bueno es Kirito Quiero saber Si esos bits Demuestran su poder En batallas PvP Como Skywars Así que vamos a ver Que pasa Bueno Franco Entra al mundo Genial Vale Franco el calaverita Ah si es cierto Se me olvidó Se me olvidó Ok Vamos a poner Se me olvidó Ey Desactiven Los nombres Los nombres No Todos no van a ser conscientes En eso Así que activen Los nombres No confío en ese No confío en ese Así que activen los nombres Ya que no confío en que todos desactiven los nombres La verdad no confío Es lo que estoy tratando de hacer Ok Se Max Play Black Yers Ocho Vale Ocho Perfecto Pau niga Creo que ya está por ocho Y el último Es De la suerte Que haya estar Madadísima Gracias Gracias Te igualas tanto A A una persona llamada Duncar Gamer Y creo que Uff Es una batalla de titanes Bueno Comencemos Ya está para ocho Así que Ya podéis entrar Voy a activen Los nombres Ya que No creo Que todos sean conscientes Y se lo desactiven Así que Genial Bueno Métanse 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 Ok Ok Veamos a ver ¿Quién Es el más mamadísimo de todos? A ver ¿Qué pasa? A ver A ver A ver ¿Qué pasa? Yo soy el mamadísimo Ya veremos Ya veremos Ya veremos ¿Sí? Ahora sí Veamos qué pasa No, no No soy Megabarro no entró No entró Megabarro no entró A ver Veamos qué pasa 3, 2, 1 Go No tarde Como quiero No tarde Mira No tarde Ok 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 Creo que con Ok Creo que con esto Pa, nega Pa, nega Genial Ok 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 Perfecto Al toque Al toque Al toque Al toque Al toque Al toque Ah, no puede ser No, ya es invencible A no ser Uy Estoy por tirar Alguien Ok ¿Qué pedo? Ah Te vi Puerca Vale Tranquilos 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 Ya se los digo ¿Quién es ella? Nahuel 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 Venid 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 A daros De los días conmigo Venid Por acá voy a quedarme Expectando Ah, duro O perder esta vez Yo creo que esta vez gano Te me metí como Tres flechazos Ajá Estabas arriba del árbol Sí Lo noté No estoy tu falta de experiencia Ok Eh Perniga 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 Ah, puerco Ok Tengo a Kirito abajo Ok Kirito lamentablemente Te voy a demostrar Que jugar en Que jugar Que jugar Que jugar online Es Es para pros ¿Vale? Jugar online es para pros Y te lo voy a demostrar Matale, matale Matale al tipo de persona Ok, lo voy a hacer ahora Ok Ok Vamos a calmarnos Oh, lava abajo Qué buen truco Por poco bajo Ok Vamos a calmarnos Ajá Ok Eh Kirito ¿Tambiga? Kirito, ¿dónde estás? Kirito Kirito No sé dónde se fue Ahí está Está que a poco ¿Qué pasa? Tranquilen Se cayó la lava No Se muere Se muere Se muere Se muere No se muere en la lava No fueron Unibales Para la voluntad De un dios Mi divino poder Encima tiene la armadura Puesta aún Mi divino poder Soy un poderoso Soy un dios De noche Hagan el mapa de noche De noche Quiero Que me hagan reverencia A malditos mortales Así es como juego Un dios Malardo Soy un dios Del Skyward Esta vez vas a sentir Mi furia Nah, abuelo En serio Tenías que haberte Escogido esa skin Vale Bueno, vamos Vamos, vamos Go, 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 go Go, go Muy buena noche Qué chido Chao Cuídate Bueno, Kirito Perdón, perdón Vamos a matarnos No, nadie debe haberte matado Quieren que me duerma Vale, Kirito Espero Espero que podamos tener Tu dinerosa compañía Vale Así que hasta el hábito Cuídate Cré Cré Tengo escudo Genial Solo tuve Solo tuve Una batalla con Kirito Eso no me gusta Vale No puedo abrir Maldito Cofre No, va Quédate con lo de luz No me interesa Yo me Conta que me dejes en paz No me interesa Ok Ok Ok, vale Eh Ay, híjole Lo veo muy difícil ganar Ya que creo que ya Se quedaron con el luz Del medio Así que Va a estar difícil Che, 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 che Va a estar Difícilísimo Bueno Difícil Va a estar Contra difícil Ganar Exacto Eso sí Va a estar Difícilísimo Ganar Eso sí Creo que lo aseguro Pero bueno No hay nada imposible No hay nada Imposible Bueno Tengo que pelear con el hacha No tengo espada Tengo que creer En sus habilidades Mycraftian Tanto Oyo que Ah Vale Ah Con que tenemos Esas, eh No tengo espada Qué cólera Oh, eh Puerco Se pasa por retarme Gaste por la flecha Vale Ok No puede decir Está matando en el medio No puede decir Nahuel Ah No puede decir Tengo Tengo Alguien molestando No mames Nahuel Tiene espada De llamada encantada Ya ganó Exacto Mejor me mato Lo podemos matar Entre todos Yo creo Así que Tranquilas Siempre Hay una solución Hay una espada Tengo No mames ¿Cómo voy a ganar? Mejor lo voy a Ya sé que voy a hacer Voy a hacer la trampita Hay una solución Para todo ¿Vale? Siempre están las espadas Sí, ya sé Pero voy a hacerle la trampita Ah, ok Alguien tiene Yo creo que es Vale Es que este güey Se iba al frente Del cedro Ni modo Casi me mata Todavía a mí Ok Ya lo vas a Figurar El cedro Ok Ok ¿Cómo echármelo? Pero este De un golpe Voy a meter al otro Ok Ok Ok, me voy a suicidar Yo creo que Está bien Hacerlo de esta forma ¿Por qué te vas? Lo voy a suicidar ¿Por qué? Porque sí Porque yo soy un hombre Y voy a morir Como un macho No vas a morir A mis manos, ¿no? Me voy a morir Como un macho ¿Por mí, no? Voy a morir De la forma Más macho posible Eh, creo que sí Creo que por ahí Si cruzo por ahí Me va a ir bien Una Dos ¡Uy! No creo que no ¡Uy! ¡Pinche puerco! ¡Uy! ¡Paparo cabronazo! ¡A mis manos! Era tan Chigiloso No tus manos La lava La lava No me mataste con tus manos Me mató la lava Que es diferente Que es diferente De la lava que tus manos No tengo tu loot Así que no me mataste Solo hay seis personas acá Scooby se fue, ¿no? ¡Ja! Bueno, vamos a jugar Cinco partidas más Y luego ya Yo creo que es momento De irnos ¿El suelo es lava? ¡No! Ya que no está Scooby ni Brandon Ni en... Creo que no vale La pena jugar Con un franco Con un franco Con un franco que... Un Nahuel Que no puede hablar Un Nightkiller Que no puede hablar Un franco Que tiene un mal micro Un Valen Que le vas 500 FPS O sea Y un Megawarum No creo que sea tan digno No digan que no Porque me... Alquiler se ha caído En el mundo El Megadirectase Que lo hicimos hoy Si me gustó La verdad Aquí en Tareno Si me gustó Fue genial Ganamos seguidores Fue genial Esto me motiva A comprarme una real Yo veo a todos bien Yo veo Bien a Franco Veo bien a Franco Eh... Si ¿Dónde están ustedes? Eh... No lo sé Está haciendo un puente Creo Ah, se murió Te saliste del mundo Así que no fue una victoria Totalmente Totalmente limpia ¿Soy el único ¿Soy el único Que se quedó a hablar? Ajá No Digo sí Hola Waps Hola que tal baby Llegaste un poquito tarde Ja Ya que ¿Cómo te di árbodo Eh? ¿Te gustaba? La lava No ¿Sabías que no se puede nadar en lava? Eh... No, no lo sabía Pero Cada vez se aprende algo más No sé Uno Pero si tienes Armadura De diamante encantada Y te comes Una manzana De... Dorada encantada El eco es de Valence Estoy apuesto Así puede ser el agua drop No querés toparte conmigo ¿No ahora Darbo? Mmm... Lo hiciste por Por las espaldas Y eso no Eso no es de machos Es que Te gané A ver Vamos a ver Qué tal Esta partida No es de macho No es de macho Uno Go Let's go ¿La zona está igual, cierto? Eh... Eh... No sé por qué No les pasa Que están teniendo Muchas espadas de madera Ok Ok, ok, ok Vale Vamos al mono Vamos al mono Ok Eh... Cojones Ok Pa... Pa... Pa, niga Pa, niga Pa, niga Pa, pa, niga Te dejéis ir al centro Ah, maldito Puerco Nahuel Ni una Flecha Ah, ya está malísimo Alarde de flechas Se mueve demasiado, eh Ah No, no, no Por cierta persona Que tal vez esté aquí Yo no me Avisa que hay directos En el Discord Tengo un bot Que avisa que hay directos ¿Vale? Así que No creo que haya Escuchas Pero vale, baby Tranquilo Jugamos Un buen survival Todo 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 estuvo bien Creo Y... Bueno ¿Cuánto tiempo se termina el directo? No sé Creo que una hora No Cuarenta minutos Tal vez No, una hora No, una hora Una hora En una hora se termina el directo Creo Si es que me aguanta la batería ¿No? No Mató Nahuel mató a Franco No Debo aprovechar el bug Dale, dale, dale Que tiene poca vida No, en serio En serio Lava Eso No Es que tiene una porción anti lava No, no puede ser No, esto No mola No mola, compañero No mola La lava no le hace nada Pero yo estoy en Discord Vale Ven acá ¡Woohoo! ¡No! ¡Maldito! ¡Ah! Se está burlando de mí ¿Pensó que me mató? ¿No me vio? ¿O? Darby me acuerdo que una vez Estaba en el Skyward Y me quedé Me tumbaron Y puse bloques en el borde O sea Creo que no se dio de cuenta De que sigo con vida ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡No! Pero yo no estoy en Discord Vale, vale Me dijiste aquí Lo otro Soy un mancazo Eso Debió haberlo matado Veníamos a hacerle parkour Debió haberlo matado Qué mal que le había vuelto Mike Healer ganó Por mera suerte Vale, por mera ¿Y quién es este Mike Healer? ¿Quién te conoce, papá? ¿Quién te conoce, saco? ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos? Sí A ti no te conocemos Nosotros conocemos a Mike Healer Es un gran Es un grano Y es calvo No es calvo Es pelón Que es diferente No es calvo Es calvo Es pelón Ay, ¿por qué dices skins? Ah, Franco tiene el bug No Tú tienes el bug Mira, para que tu skin no se bugue Necesitas hacer un Un skin pack Para que tu skin no se bugue Ya, sí Sí lo voy a hacer O sea, ¿sabes cómo instalar un skin pack? Tienes que crear una carpeta llamada No sé qué Y no sé qué meter ahí Cinco skins Así se hace un skin pack Y esas skins no se buguean Y las puedes cambiar fácilmente Voy a ir a por vos, eh, Darbo A ver qué pasa Tenía que ganar la otra partida No sé qué pasa Pa No, esta sí Esta sí la gana Esta sí la gana Ok, esto Esta pa Esta pa Vamos, vamos, vamos Ok, genial Vale, hay un cofre por allá Ok, genial Vamos a colgarnos Este casquito No Agua Sí Tranquilos, pero entre todos lo podemos matar Tranquilo, tranquilo Si le damos uno por uno Lo matamos Te tiré a ti ¿En serio? No mames No sé cómo me quedaron Ok Vamos Cuidado, cuidado Cuidado Uy, me tocó Fue armadura De diamante No me tocó nada Ok Está mamadísimo Tenemos que matarlo entre todos Eso sí es cierto Volví Es que después Te van al centro Darbo, ¿dónde estás? Tenemos que matarlo Sí o sí entre todos Acá Es la única forma Valen, valen, valen Valen, valen Tip, 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 tip Así que todos al mismo tiempo Tenemos que matar Al que está chitadísimo Obviamente Y luego después matarnos Entre todos No me tires, hijo de No, no, no No me tires, hijo de tú No, tenemos que matar a Nahuel No va así Sí, matemos a Nahuel Acorralémoslo ¡Híjole! ¡Cuidado! ¡Noha! ¡Noha! ¡Noha te tiró! Te tiró una flecha Yo hice nada ¡Noha te tiró una flecha! ¡Concha, tu madre! Darbo, ya estoy acosando tuyo Darbo, cuidado, cuidado Darbo, cuidado Ok Vamos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Poco a poco Podemos Podemos acercarnos a él Y matarlo Es como un jefe final Darbo, cuidado No te pongas ahí el filo No, tranquilo Tranquilo Yo sé cómo Por eso Lo vamos a matar Ahí Que lo matamos Él va de frente Al centro Baby Baby Nos da su apoyo Genial Ahí está Ahí está Darbo Fuérate Fuérate Ok Vamos todos juntos Al mismo tiempo Debemos llegar todos Al mismo tiempo No, 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 no Espérate Espérate, espérate No sé quién está al frente Hay alguien que está al frente Y No, va a él No va a él Ah, ya sé cómo fui del centro Tengo un escudo Ah, no va Alguien A ver Cuidado Casi me estuvo Un momento Lo vamos a Lo vamos a agarrar Entre todos Sí, ustedes pueden Vale Bebes Yo le voy a tirar Unos Unos verguiñas Ahí está Espérate El eco de Valen Ya me tiene Ya me tiene Ok No, bueno Hay una persona Que está al frente No sé quién está Hay una persona Que está al frente Ah, eres tú Eres tú No, era Nightkiller No, Nightkiller Debiste esperarnos Eres un estúpido Nightkiller No puede ser No puede ser O te haces Murió de la forma Más macho posible Porco Pradera Gracias Gracias por animarme Porco Prado ¿Qué les queda? ¿No eran dos? ¿Tarán dos? Bueno, por lo menos Por lo menos A mí no me mató Vale Me morí De la forma Más macho posible Es lo que comentaban Bueno, si Nahuel Se vuelve a poner mamadísimo Hacemos team Obviamente Lo tenemos que matar Y luego Porque él Yo ya sé su truco Yo también hago su truco Rompo el cofre Y después del toque Me voy al centro Y rompo los cofres Y me voy a mi casita Y me cierro Go, 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 go Bueno, matenlo Maten a Nahuel Maten a Nahuel Dale, dale, dale Dale, dale Vamos, go ¿Darbo que está? Ah, no Aún siguen Aún siguen la partida ¿Quiénes están en la partida? Ah, no, dice Darbo Al toque ¿Quiénes están en la partida? Están No me voy al parkour. Voy al parkour. No, estaba ahí. Vale. Ah, ya ganaron. No, ¿quién ganó aquí? No. Ah, ya ganó. Genial. Reparando mapa. Me había bogeado nomás. Se bogeó. ¿Quién ganó ahí? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Brandom? No, Brandon no está acá. ¿Brandom? Por ahora no está. Ah, quiere que juegan otra cosa. Gané yo. No, ganó ni Killer. Qué raro que Lach se haya manifestado unos momentos, ¿no? Debe ser un ataque de la gente de los platillos. ¡Go! Ahora no hay nada de Lach. Ahora. Pero qué raro que se haya manifestado más temprano. Ah, bueno. Debería haber muchísimo Lach. Eh, no. No, de noche no Lach. No, de noche más, más menos está bien. De noche es Lach porque de noche se conecta mucha gente. Ajá. De día. No, sí debería. En la mañana tempranito ahí sí no debería haber Lach. Ahí sí, no debería haber Lach. Ok. Vale. Tengo esto. Pa, pa, pa. Pa, bitch. Pongamos los cofres. Todos con Renauer, ¿eh? No, no voy a salir a mi mismo lugar. Obviamente vamos a matar. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Ok. No veo nada. Ok. Ok. No, Juan. Juan. Juan, Scooby. No lo hagas. Darbo, no me mates. se cayó. No sé si más. Wey. Pinche pendejo. Jajajaja. Soy anti-antisistema, ¿eh? Magogaru. O no. Magogargú. Magogarg... Magogarg. Magogarg Marko brindó. Magogarg. Magogaru. ¡Ya, wey, por favor, idiota! ¡Ya, wey! ¡No! ¡Picho pendejo! ¡No, eso es injusto! Puedes darlo. Lo siento, baby. Es imposible ganar con ratas en mi mundo. Bueno, no, wey, tú también te molesté. Vale. ¡Ya, wey, picho pendejo! ¡Me mató, me mató! No, eso está muy mal. No hagáis eso. ¿Quién queda vivo, me pueden decir? Voy a hacer el parkour por mientras. Soy listo, soy listo, ¿vale? Pánica, ok. ¿Pánica, ok? ¿Qué pasa, nígas? ¿Quieres matar más pechazos? ¿Pánica? 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 No, estoy en el cielo de los perritas. Ok. ¿Pánica? Ok. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué estupidez! Ok, genial, genial. Vale. Mr. Jacky me hizo algo. O en serio lo dice el que murió cuando apenas comenzó el juego. Tranquilo, tranquilo. Era un puente de asesino. Obviamente iba a morir, ¿no? Se cayó de una manera re estúpida. Sigo vivo, no mames. Sigo vivo. No estoy muerto. Hijo de... Ok. No estoy vivo. ¡Ah! 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 Soy vivo. Soy vivo. Porque me confiero que tengo como 30 manzanas doradas en casa. ¡Ah! Vale. Ah, qué estupidez. En serio es. Soy mala para el parcurso. Soy mala para el pego que peso. Soy mala para todo. Bueno. Ya me va a hacer. Bueno. Estoy vivo en el... Ah, no me morí. Ok. Quedan tres personas en el mundo. Un golpe me mandó volando. ¡Ah! Ah, qué estupidez. Es porque tenía el escudo. Dargo a Twitch. Dargo a Twitch. Ok. Es un hechizo simple, pero inquebrantable. Inquebrantable. Se dice así. Inquebrantable. Inquebrantable. Increbal. Inquebrantable. Ya. Como sea. Genial. Ah, qué estupidez. No puedo correr. Manita sea. Es que. Dargo. ¿Cuándo me dan mi rango directo? Argo. No. Nunca. Nunca. Te voy a dar el... Se va a hacer el parkour. Se va a hacer el parkour. No puede ser. No. No puede ser. No puede ser. Este es incrusto. No. Pabnega. Casi me caigo. Pabnega. Perfecto. Pabnega. 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 Esperancito. Ok. No. Casi lo logro. Siempre paso este bloqueo. Pero... ¡Ah! Siempre me caigo. Tomando impulso. Qué estupidez. Ok. Vamos a hacerlo una vez más. No. Se me bugeó el escudo. Me cago en la pilla. Ok. Ok. Pabnega. ¿Eras moderador de un canal de Twitch? ¿Vale? Yo sí. Ah. ¿Sí o no? Era, era. ¿Eras? Ah. Era, era. Mírenme. Mírenme. Por disputas, disputas, disputas interraciales. No, me cago ahí. Ya, mátense, rápido, mátense. Pero este, el neco no viene. ¡Qué verga! Va, Franco, ¿qué decís, eh? ¿Qué decís, eh, Franco, eh? Soy ganador, eh. Gané, gané la partida, eh. ¡Qué verga! Me cago de caer. Estoy mamadísimo, eh. ¡Y sigo vivo! Ya vamos a jugar. Te dije en 11 horas, David. Falta como una, una hora. ¡Una hora! Falta una hora, David. Y ya se me va a acabar la batería, así que tranquilo. Cuando se me apague la batería, cierro el directo y jugamos Arena of Valor. Espero que ya hayas cargado tu teléfono, David. ¿Vas a jugar cargando? Voy a jugar, sí. O sea, sí puedo jugar cuando no hago directo. ¿Por qué? ¿Por qué parece que él ganó? Porque, obviamente... Es que... No lo entendería. Es que soy un dios, es que soy un dios. Los dioses nunca pierden, ¿no? Yo sabía subir ese lugar sin usar el parkour, porque tenía que saltar acá, no me acuerdo. No creo que eso exista, la verdad. Pero bueno. Sí, yo lo usaba, ese hack. Una vez que subí. No, no creo. Sí, falta una hora, David, para que juguemos y... Y eso, espero que hayas cargado tu teléfono. Scooby tal vez juega con nosotros, aunque la verdad tal vez no. No se sabe. ¿Eh, Darbo? ¿Va a unirte o no? ¿Que se va? ¿Que se va? ¿El mundo? ¡Ah, no! No me dijeron nada, ¿por qué? ¿Por qué aparece que estoy como aquí? ¡Ah, no puede ser! No, no, no logré entrar. No pasamos, somos unos idiotas. Bueno, ni modo, tenemos que esperar. Normal. Ok. Esperen que me ponga un creativo. ¿El mundo habían ganado? ¿Nadie ganó? Sí, ya habían ganado y todo. El mundo ya había empezado. A mí no me apareció ni el mío, a mí no me apareció. Pero eso lo tienen dos personas. ¿Tú luego acá? Ah, Sebastián, obviamente te puedes unir. El mundo ya es para ocho personas, crack. Hay espacio justo para una persona. Ven y demuestra tus habilidades de PvP. Veamos qué tan crack eres. Veamos si... Ah, es cierto que la partida todavía no terminó. Está vivo. Si podéis darte de golpes conmigo, ¿eh? Están vivos. Sigue la misma partida. ¡No tiene, no tiene, no tiene! ¿Qué nada? Por fin, por fin. Nada que termina, por Dios. Lo tiré con la caña. Y si puedes, únete a la llamada, Sebastián. Sebastián. Sí, por ahí. Estoy bueno. Uy, ¿por qué tienes la armadura aún de diamante? Porque soy genial. Paniga, paniga, paniga. Paniga, 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 paniga. Imagínate que un streamer famoso... Sí, buenísimo, Dios mío. ¿Por qué chile tiene... Sigue teniendo la armadura, Juan? Juan de Dios Pantoja. Ajá. Soy hacker. Además, ni siquiera me parece... ¡Ya, únanse, únanse, únanse! ¡Cállate tú, Nordeltús! Nordeltús. A mí sí me gusta el de la nieve. Cuatro. Claro, vos. Somos siete personas. Estamos todos en el mapa. Ok, genial. Para la abuela hay que hacer team siempre, amigos. No, es que ese güey se va rápido al centro. Vamos a jugar... ¿Cómo se le llama a este? Gamelexus. ¿No? Sí. Gamelexus. ¿Qué es eso, güey? Es minijuegos. Muchos minijuegos en un mapa. Genial. Es un buen mapa. No, no vaya perdido. Es un mapísimo. Es un buen mapa. Ah, listo. Una huella perdió. Ganamos, chicos. Ganamos. Listo. Tira el aniquíder. Tira el aniquíder. Nos vimos. Es un lugar de que diga eso. Ajá. Ok. Odio las ballestas. Ha habido las odio. Ok, 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 ok. Tengo flechas, vale. Tengo arco, tengo flechas, tengo de todo. Vale. Esta vez la muerte para mí no está en mi lista de opciones. Vale, coloco esto por acá, esto por acá, esto por acá. Vale, necesito. Ah, la ballesta no es útil para... Ah, no, la ballesta. Ok. Homosexual, ¿sí? Homosexual. ¿Qué pasa? Escucho arcos, pero... Yo también, es el eco. No, 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 no escucho arcos. Escucho, eh... Ballestas. ¡Pam, nigga! ¡Darbon! ¡Pam, nigga! ¿Ya moriste, Darbon? ¡Pam, nigga! ¡Pam, nigga! Estoy gastando mis flechas como estúpido. Ah. Ok. Ah, verdad, yo también tengo flechitas. Yo le hago un hombre, güey. Ok. Va a estar difícil entrar porque no veo a nadie. Me dispararon flechas, pero no veo a la persona que lo hizo. Uh, pensé que iba a llegar. Uh, me voy a matar. Vale, 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 vale. ¡Eh, me cago en la puta! Y en ahí me da igual. ¡Oh! ¡No! Casi, 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 casi. Es que ve las primeras bolas, pero las terceras y las segundas, no. Ah. Ah, ya. No voy a decir. Me confié. Es que no lo vi, no lo vi. ¿Quién sigue vivo? ¿Quién sigue vivo? No lo vi, no lo vi. ¿Quién sigue vivo? ¿Quién sigue vivo? ¿Quién sigue vivo? Sebastián entró. Vale, si es posible para Sebastián, si es que quiere entrar, ¿no? Ah. Ah. Genial. 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 Ah. Sí, ya. Tiro, tengo otro. Genial. 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 Ok. ¿Quién sigue vivo? Ok. Genial. Ah, niga. Ah. Qué lindo te ves haciendo tu lavita, Esperancito, pero... Ah, chingado. Sabes que yo... Muérete, perra. ¿Cómo voy a morirme si sigo vivo? ¿Cómo voy a morirme si estoy muerto? ¿Quién habla? ¿Quién dijo algo? Sebastián. Ah, Sebastián. Ah, genial. ¿Cómo estamos si tengo tótem? Únete. Sí. Veamos tu forma de jugar al Skywarza. Ah, Sebastián se ha venido. Tiene una skin... Un poco peculiar. Pero bueno, genial. No, te muevas en mi skin. Genial, genial. No, también tenemos un retrasado igual que tú. Solo espera a Nahuel, ¿vale? Vas a ver a tu competencia. Sebastián, te presento al trapito llamado Franco, ¿vale? Es otro chileno igual que... Es otro chileno. Exacto, es otro chileno igual que... ¡Muerto! Oh, Scooby ganó. Scooby ganó. Espérate, deja de colocarme el skin para jugar. ¿En serio? Bueno. Eso. Este cáncer. ¿Esa skin? El truco de la lava. ¡Para no me mataste a mí, pofudo! ¿No sabes pelear cuerpo a cuerpo, tú? Tú no sabes pelear cuerpo a cuerpo, ¿no? A Megaguaro lo maté cuerpo a cuerpo, sin la lava. No, me maté cuerpo a cuerpo, me maté en la lava, nomás, y me maté en golpes. Ah, la ha llegado mejor. Usaste las manzanas, además. Ya. ¿Ok? El mundo empezó. Ya empezó, ya empezó, ya empezó. Ok, ok, vamos. Luego nos vamos a GAME... Ya me fui con la vez en... Un reto y me coloco en el skin. Luego nos vamos a GAMELEXIS. Después de unas tres partidas más, ¿vale? Vamos a GAMELEXIS. Somos... No, qué asco de mapa. Sí, parte. Este mapa no me... Este mapa no me usa tanto... ¡Para no! Que pena. Vale, veamos, ¿qué pasa? ¡Ah, es complicado de hacer! Parnigas. Parnigas, 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 parniga, parnigas, 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 y parnigas. Perfecto. Pantalones de cuero, pantalones de cuero. Parnigas, vale, vale. Tan, 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 tan. Ok Ok Ahora nadie va al centro No, me pregunto por qué será ¿Será porque es tan fácil morir en el centro? Vale Lo tiró, Sebastián El primero que murió ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Estáis? ¿Estáis loquísimas? Vale Ok Se va a ser yo perdido 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 Ajá Valen ¿Qué noob? ¡Qué noob! ¿Qué noob? Y Darwin se murió antes que yo Me voy a dar 100 de sensibilidad No te importa que edite algunos clips tuyos La verdad Puedes hacer los clips siempre y cuando Les coloques un nombre, ¿vale? O sea, no sé por qué no le colocan un nombre Un nombre, obviamente, de lo que trata el clip ¿Vale? No, nombres a random O sea, no pueden colocar Cualquier nombre al clip ¿Vale? Tienen que colocar nombres ¿Vale? Tienen que colocar nombres ¿Vale? Tienen que colocar nombres que tengan algo que ver con el clip ¿No? No pueden colocar cualquier nombre Ah, dos partidas más Y nos vamos a GameLexus No, o sea Editar así con editor de videos Ah, 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 vale No, no Puedes hacer lo que quieras No, vale Genial ¿Qué es GameLexus? ¿Qué es GameLexus? Es un mapa Es un mapa de minijuegos Exacto Chido, hermano Ah, yo me puedo unir a ese mapa No, está Valens No, están vetados Es el club de los no Valens Es como el de los Simpsons Cuando dice Cuando Mero quiere unirse a la secta ¡Se cayó en fuego! Es el club de los no, Mero ¿Cómo me enteré? ¿Entero? Ah, puse Val de los Simpsons Eh, fuera de broma Yo me puedo unir a ese mapa Sí, que puede No hay ningún problema ¿Dónde está Sebasti? Nahuel igual, Laura Nahuel igual, Laura Pero Nahuel no está Nahuel Nahuel Eh, señor Señor, señor Eh, quédense quito Quédense quito ¿Quedense quito? ¿Que no? No, soy un streamer famoso Y no tengo tiempo para la basura Como tú Vale, la partida Go Dejen de chuparle el bigote, señor Chuparle el bigote Esos son Ay, no Justo Nahuel le rompí a la madre Este puto mapa Este papá no lo conozco No, cacho Este mapa acá Acá cualquiera muere, ya Ok Entonces me voy a comenzar A tirarme al vacío Vaga al mano Ah, n***a, ok Yo me cae a la laba Ah, ya de empezar Al mundo Me cae a la laba Ok La telaraña Amigo, mi cabrón La telaraña Está pagándole la laba Si no voy a terminar cayendo La telaraña Vale Ah, en verdad Hay que terminar Para no Vale Con el mando Para la única La laba Pero igual Te he hecho Está abierto Ok Papá Papá No, pero Está afuera Muerte, me cabrón Ok, ok Te mataron Me das vergüenza Yo en la siguiente Voy a tirarles con el gancho a todos Con mi gancho Con mi gancho El gancho Ok No tengo armas Armas, vamos las partidas Una más La yapa, la yapa Ok Es la ul Ya, ok Es la última La yapita, ok Perfecto Luego, no más O sea No te imaginas Lo mal que la pasamos Cuando hay lag Y tenemos tantas ganas De jugar No, no te imaginas Tú no estuviste en eso Claro, ahora Ahora ya no hay lag Ahora Ahora Pero mañana O sea Las otras veces Que trate Que voy a tratar De jugar Va a haber lag Y eso No, no gusta Como hace dos días Ajá Y espero que aguantes Y chola Uy, ¿qué me pegó? Ok No sé si las bolas de juego Se lanzan con la ballesta O Descarga de fuego Creo que sí, ¿no? Vamos a averiguarlo Ah, malditos tramposos Se van al centro Maten al del centro ¿Quién es? Ah No le digas a nadie Que soy yo Ay, un pedero Ok No seas aparicioso Darbo Eh, ¿o qué me pararé? No seas aparicioso Darbo Vale Eh, hijo de puta Ah, Darbo tramposo Eh, hijo de puta Hijo de puta No soy tramposo Soy prevenido ¿Quién le puede dar un flechazo? A Kinga 12 Que genial Apagamos Hay alguien invisible Hay alguien invisible ¿Qué? Sí No Ah, él es Sebasti Ah, no Es Sebasti No soy un hack No soy un hack No soy hack No soy hack Es una skin Es una skin Ah, hijo de la figura La skin prohibida No Ah, aquí tenemos No, no, no No, no No, Darbo No, Darbo Esto no lo permite ¿No, Darbo? No No sé Cada uno depende ¿No? Obviamente está en su conciencia Que no es lo suficientemente pro Para jugar ¿No? Con nosotros Se ve que es Ah, bueno Está bien especial ¿No? Ay, no Déjame comer la manzana Ah Gracias, güey Ah, güey Güey Mata a Franco Franco está chetadísimo Güey Vale Güey No Franco Franco, por favor Franco Franco Si quieres amigo Ah, lo estoy confundiendo Con mi genjutsu Ok Tranquilo Tu escudo no es nada para mí A ver Que tu escudo te defienda de esto ¿Eh? Minecraft 100% fluido Muy fluido Vale No Compañero No eres nada para mí No eres nada para mí ¿Eh? Ok Vale Ok Está rompido Que atrás le viene un campero Atrás le viene un campero Sí, lo veo ¿Cómo se quema? Sebastín Sebastín Saben que lo bueno de que él sea invisible es que cuando se coloca la armadura prácticamente O sea, no puede colocarse en la armadura O sea, no puede colocarse en la armadura Si se coloca el modo invisible, ¿no? No No fueron rivales Para la Para la voluntad de un dios Mi divino poder Soy un dios Soy el dios Reconocido de todo Minecraft ¿Qué pasó? Hacedme reverencia, vale Soy un dios Soy un dios La última La última Es esta la última La que sigue es la última Léeme ¿Puedes usar las bolas Como mechero? ¿No se pueden utilizar las bolas con el Con la ballesta? O sea, lanzarlas en plan como un ghast Me encantaría ¿O con un arco? Ah, hoy sigo teniendo los efectos de la manzana dorada Vale, debería aprovechar este bug Genial Solo con dispensador Solo con dispensador No se puede con la ballesta ¿En serio? ¿Se puede hacer un dispensador en el Skyward? Ok Es que el Skyward está chivido Es uno de los mejores montos Ok 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 Ay, justo acá me tocó Scooby Ay, no mames Ya valí Justo acá al costo Me salió Scooby Perfecto Exacto Oh, gracias por la flecha, crack Ok Oh No, güey Estoy de una flecha de morir Ah Ya, ya, que tuve Gracias Aquí estoy seguro De toda flecha Mira el campero Uh Que va una de acá Ok Scooby, ¿qué me vas a hacer si tengo mi escudo? No me puedes tumbar Ok Ay, no, no, no Tengo diamantes y todo eso Vale, genial ¿Qué es mejor? Una espada Ay, Scooby Ok Vale Eh No Eh, Scooby Cuidado Dice que no hay alguien invisible No, ya no estoy invisible Pero, no Lo malo que De que sea invisible Es que no puede utilizar la armadura Porque si no se le va la invisibilidad ¿No crees? Así que Lo único malo Bueno, yo voy Yo voy saliendo Y hasta Hasta que ustedes Entran a otro mundo Que siga invisible, ¿no? Nos conviene No, ya no, ya no, ya no Estoy acá Visible No, visible Ok Ok, ok, ok Voy a coger esto para acá No soy yo Eh, ok ¿Dónde están? Franco ¿Ese es Franco? ¿Ese es Megabaru? Vale, ya los tengo ubicados A ver, ¿a quién más? ¿Quién más está aquí? Ah, hay cuatro personas Vale Se pone algo en la mano También se ve No sirve mucho La invisibilidad Sí, sí, sí Oh Vale Scooby Quieres ser el primero a morir Vale Vale Que tus disparitos Me hacen cosquillas ¿Eh? ¿Sabes qué? Dime esa mi caña Ajá ¿Sabes qué? Hay una forma muy sencilla De Espérate Ya sé que voy a hacer Se va a hacerle la trampa Scooby Cha madre Seba Sebastín Uy, pero mira Casi así A los ojos Parece como Mira, no sé Me siento Me siento Me siento atrapado Por todo Con ballestas No se puede Vas muy lento Con el Game Pass Vale Ok, ok Ok, ok No, que te No, no, no 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 No, no Ok Oh, oh, oh Vamos a calmar No Ah, no tengo comida No 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 Esto es lo último No 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 Es como Un aumento Un aumento Pero mira Allá abajo Te está siguiendo ¿Eh? Scooby Pues no le diga Que es de mala suerte Voy a matar Scooby Ni siquiera me deja Colocar Bloque No No Yo Sebasti Sebasti Pues Sebasti Fueran dos chilenos La conspiración De los dos chilenos Bueno Solo quedan ellos dos Y luego Game Lexus A ver Me queda 10% De batería Yo creo que a lo mucho Me queda 15 minutos De juego Así que Game Lexus 15 minutos Apura No 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 Ya jugamos demasiado Jugamos como 4 horas Y ya No es suficiente Scooby Mátalo rápido Mátate tú de Scooby Para que jugamos rápido Mañana vemos Que tal Si jugamos o no ¿Vale? Ya les estaré avisando Por el Discord Y si no hay la Ya veremos Game Lexus Game Lexus Es lo que jugaremos Jugamos el de las pizzas Ah no Había un mapa Donde tú tenías que picar Y el otro se caía Ah no me acuerdo Que mapa era Si tenía un mapa así Creo que tenía un mapa así Ah Creo que ya sé cuál es Creo que en Game Lexus Está ese mapa Creo ¿O no? No me acuerdo Scooby Vale Ahí está Ok No entren al mundo Me tengo que salir A cuando El mundo Que se es reparado No queremos buggear el mundo Así que Esperemos a que se repare el mundo Y me salgo O mejor Sálganse del mapa Todos Sálganse del mapa Vamos a jugar al Game Lexus Salios del mapa Hostia Tengo el suelo de lava Y algo No el tema de terreno Es muy blagueado Así que Como que no mola Bueno ya vale Ah no no Aburrido Aburridísimo Aburridísimo Vale Se escucha como Mamá Dicen Eh Game Lexus ¿Dónde estás? Ok Perfecto Game Lexus Game Lexus Menos de 10% De batería En serio No me queda mucho tiempo Así que Creo que lo mucho 10 minutos O Algo así Veamos qué tal Pero no puede Estar jugando Ahí cargándolo No 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 puede A mí A mí mi 10% Se me descarga Aburridísimo TNT Run Slime P.U.V.P. P.U.V.P. Y si nos agendamos Todos de amigos Y jugamos Algún mapa Sin largo A eso sí pudiesen La verdad No sé si ellos Es que ellos No quieren jugar Sin mí Vale Yo intenté De que ellos Jugaran Sin mí No pueden O Rara vez lo hacen Rara vez lo hacen Rara vez lo hacen Yo no lo hago porque no tengo batería Yo no lo hago porque no tengo batería Pizza Spliff Ah es este Pizza Spliff No Ya sabes cuando jugamos con Scooby, Franco, Fantamita, Bebé y Pandax Este es mi antiguo mapa Este es mi antiguo YouTube Antes lo tenía así Ah Dijo siempre Ah Tergo Ya tenemos una experiencia bien chingón Ah El mañana continuamos No, mañana vamos a jugar temprano igual que hoy No se sabe Creo que no No, creo que no Ya les diré todo por el disco Yo siempre les aviso todo por el disco Les informo todo por el disco Ah Hacen más play de Star Wars Se llenó Ah, chingado Se me olvidó Ok Yo tengo 30 Ahora nos vamos a darlo ¿A cuál modo? Set Dargo ¿Tú usas ahorro de batería o no? Max No Play Yer Ocho ¿Te da el pulso? ¿Laberinto del terror? ¿Laberinto del terror? No Bueno Ah, sabroso Ok Pizza Spliff ¿A cuál vamos? Pizza Spliff ¿El tío P? Pizza Spliff ¿A cuál? Pizza Spliff Pizza Spliff ¿De qué se trata? De picar Es como tenerte rum Pero tú tienes que picar Para que los demás se caigan Ok Ok, genial A ver ¿Qué te damos por acá? Ok Vamos con el mal, ¿no? Ok ¡Epa! ¡Epa! ¡Oh! Me cago en mi puta Ok Ok Ese mapa lo jugamos con todo Con Doom Con Max Con Juanchita Con todo jugamos Era chido Ok, ok Sebastián Se cayó Sebastián Sebastián Así ¡Ah! Me autopiqué el piso Me autopiqué el piso ¿El mundo está para 8 o qué? Ni siquiera sé Sí, sí, está Ah, vale A ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Laberinto de terror? No PVP Raze PVP Raze Yo lo voy a jugar PVP Raze Espérate, Darbo Ey, Darbo ¿Este es tu mapa? ¿Me quise vos? Obviamente Obviamente O sea, por favor Mis habilidades ¿De qué se trata este modo? Creo que hay que ser De correr Correr Parkour Uno Go, 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 go Vale, 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 vale Vale Ah, se puede golpear, eh Se puede golpear Genial No, pro cabrón Ay, que se marcó No Puta que hueá, hueón No Franco la pasó No 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 voy a ir Ah ¿En serio? No estoy allá Ah Es brum No Es brum Es brum Es brum Es brum Es que está empujando Mira, mira Darbo Mira, Darbo Mira, Darbo No 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 Es que voy al último A la verga No Dale, dale De nuevo No ¿Qué? ¿Quién ganó la partida? ¿Quién lo hizo? ¿Quién ganó? Yo, yo, yo Ah Una vez más, una vez más Una vez más No, pero acá ahí Estoy perdiendo todo Ok Obviamente, obviamente O sea Por favor Estás subestimando mis habilidades Mis conocimientos sobre Minecraft ¿Qué se saca? ¿Qué se tiene que hacer? Correr Corre, perra Corre Ok 2 1 Go Oh, chingado Jajaja 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 Ay, no puede Venga, Maru Jajaja Jajaja Compra, compra, compra Franco No puede Franco No puede No, a Franco No dejé Que na Jajaja 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 Ah, casi 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 Caso Casi No Jajaja 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 No Jaja Jaja Jajaja Jajaja No, maldito Pero loco Deja de jugar No 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 Así nunca vamos a terminar, maldita sea Deja de pegar No No, no No, eso va tan cerca No, Franco Franco, culiado No Franco, me guardas No 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 No, ahí me caí No No, no te mueres No nos podemos morir Por eso se muere Uy, ¿qué me está pegando? Deja de pegar Mira aquí está el cabrón ¿Quién ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Por qué no puedo saltar? ¿Por qué no funciona esta cosa del slime? Fuera, fuera Ahora sí Vale, genial Franco, Franco Franco, pero Franco, pero Ya, ahí está Franco, perco No te voy a dejar de ganar Ganaste la otra partida ¿Quién va a ganar? No Cuidado 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 No Malditos No No No, Franco No Franco No 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 En serio Ni siquiera puedo pasar Al primer bloque ¿Vale? Ahí está ¡Puerco! En sus caras Soy un dios Una vez más Una vez más Mi divino poder Otro Otro POVP ¿Dónde está? POVP 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 Tengo cinco gemas Debí guardarlas en mi cofre No No Plamileo si puedes unirte Si puedes unirte Crack Si quieres unirte Húntete Hay espacio Hay espacio para dos personas Acá sí Va a haber batalla campal Todos Nos vamos a morir O sea Acá sí morís Todo Bajá, guacho Bajá, cabrón Bajá, guacho Bajá, cabrón No Scooby ¿A dónde piensas subirte? ¡Scooby! Ah, sí, Scooby ¡Puerco! No Bueno, era un pequeño truco Que iba ¡Scooby! ¡Scooby sí sabe luchar, eh! ¡Scooby sí sabe luchar! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Está lag esto! ¡Está bugueado! ¿Cómo puedes...? ¡Dos contra uno! ¡No puede ser! ¡Perdí mis gemas! ¡Perdí mis gemas! ¡Debí haberlas guardado En mi cobre! Bueno, que eso me sirve Guarda tus cosas aquí ¡Debí haberlas guardado! ¡Fuera, fuera! ¡Ah, debo ir guardando mis cosas en el banco! Bueno A ver, ¿qué clase de juegos más tenemos? Tenemos P.O.V.P. Tenemos Slime P.O.V.P. Tenemos TNT Run Aguas con el muro Tenemos TNT Run, así que Podemos jugar TNT Run si quiero Este Camelexus es un Mapa hecho por mi persona ¡Nah! Y Twitter, ok Versión recomendada 1.2.13 ¿Qué versión nos pedías que jugáramos? ¿Cómo te llamas tú? ¿Vale? ¿Qué versión es la que querías? A ver, aquí, ¿qué tenemos? Kit Arquero 35 esmeraldas Vale Kit Iron 40 esmeraldas Kit Gold Ok 50 esmeraldas 64 El Full Diamond Tal vez me lo consigan Tengo que ganar mucho en los juegos ¿Cómo comprar kits? Paga con esmeraldas en los cofres Las esmeraldas Las consigues en los juegos Ale Genial Qué buen mapa Franco Ha matado Vale Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Esperar a que termine ¿En cuál están ustedes? Yo no soy ninguno Pilete cocinado Una esmeralda Vale Manzana Una esmeralda Estoy en la tienda Estoy en la tienda Disfrutando Ah, Flamileo Hola, ¿qué tal Flamileo? Sé que viniste de este Twitch ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí nos vimos Este señor es negro Es negro Otro es negro Bueno, acá esperamos Acá estamos esperando a los A los vatos Que entraron al Gamilex Ah, Flamileo Ay, me estoy en medio Debi haber Debi haber Racista Debi haberme Guardado a mis esmeraldas De mi victoria Quedan tres jugadores Scooby Darbo Juguemos otro minijuego TNT run TNT run Sí, TNT run TNT run TNT, 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 TNT run Vale Obviamente Ya te lo dije Mis conocimientos Minecraftianos Son buenísimos Cuidado Dos Uno Y go Perfecto TNT run Ah, ¿qué? Ni siquiera hice nada Y ya me caí No entiendo por qué Esto se llama TNT run Si no tiene nada que ver Con la puta TNT Uy, lag Me cago, mi puta vida A ver aquí El lag Que da eso Vamos a ganarte Ganarte PURR Tenemos Aguas con el muro Aguas con el muro Vamos, Aguas con el muro Es el último juego De la esquina izquierda Es el primer juego De la esquina izquierda ¿Aguas con el qué? Aguas con el muro Está en el costadito Izquierdo No, pueden unirse Tienen que pinzar Ese pistón El que está ahí Tienen que pinzar El pistón Ah, vale Va a salir un Eso, eso, eso Vale, genial No, no Ok, vale Genial Y este ¿Y este cuál es? No sé ¿Qué dice? No No Que estupidez Yo me aseguro que una vez Darbo lo pasó O Brandon O Brandon Creo que lo había pasado una vez Eh, cago, mi puta Otro juego Otro juego Ok, ok, ok Voy a esperar Voy a pasar Voy a Ah, pero me pese Ok, ok ¿Qué en serio? Yo voy a Una esmeralda No creo que sea así Ah, creo que Tú tenía ¿Quién tenía gemas acá? Yo estoy en el PvP de Slime Así que tienen que venir acá Ok Vale Ah, se buggeó esta cosa, no Vale Uy, yo contra Contra Ese retrasado No Estuve tan cerca Otro juego Otro juego Darbo Pero voy a jugar PvP Slime Yo completo esto Y ya Voy a jugar Otro juego Madre mía Joder Quiero completar El maldito parkour Y con eso Me voy a sentir feliz Ok Pizzes, por favor Pizzes, por favor Uno de Pizzes, por favor Pizzes, por favor Ah, tal vez es así ¿Qué cojones? Ah Ok En serio Ok, ya no es mal Vale Sé que puedo Sé que puedo Vale 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 Acá Creo que en el avenirito del terreno El truco es ponerse La cámara de tercera persona Creo, ¿no? Vale Vale Sé que puedo Sé que puedo Vale Ah, no debí haber saltado Coder Soy un estúpido Ah Ya pizes, please Ah, ya mero lo termino Ya mero lo termino Voy a terminar este mapa Y si va a matar la arena, ¿no? Falta poco, falta poco Para el arena, vale Falta poquísimo Pero tenemos que volver A cargar nuestros celulares O nuestros iPons No, yo lo voy a jugar Cargándolos Así que no No hay ningún problema Ah, este güey ¿Quieres flotar su celular? No voy a transmitir Así que obviamente No necesito Preocuparme tanto Sobre la calentura ¿Has jugado una obra Minecraft Y tú solo Debe estar re caliente ¿Quieres jugar arena Cargando todavía? Sí, güey A ver, tú no juegues arena O sea, si te callas Ok, perfecto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No puedo pasar Por aquí Ah, vale Esmero por aquí Ok, voy a esperar No me acuerdo Que Brandon Pasaste Scooby Creo que tú pasaste Agua con Ok ¿No? Ay, lo pasó Brandon Creo que fue Panchita No me acuerdo Acá está Acá está Acá está Acá está Creo que era para el otro Vale Vale, genial Se cayó Se cayó Yo que estoy ¿Lo pasa a otro? Yo estoy cerca De pasarlo Eh, ok Igual estaba cerca Tan cerca Pero tan lejos Algo mira atrás Yo Ah Al bloque Se la pide Al bloque Al bloque Se la pide Al bloque Pero no De gif Por favor Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vale Vale Genial Genial Pero esto Es infinito Es Scooby Lo 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 Eres un crack Una Maldita Esmeralda Una Cochina Esmeralda En serio Bueno Una manzanita Por lo menos Espera que me voy a comprar Una manzanita Eh Manzana Una esmeralda No consiste en matar Solo consiste en tirar Al chabón Afuera de la arena Una manzanita La nega Gracias por su compra No me dio mi manzana Que estafa Que estafa No conseguí mi Mi manzanita Oh gracias Gracias Va a pagar En unos minutos En dos minutos Yo los veo Creo que normal No yo me maté 1% de batería Bueno Adiós Cracks Lo siento Pero 1% Se va a pagar En segundos Vale Gracias por los últimos Bits Kirito Genial Gracias Me toca despedirme De ti De la forma más sensual Posible Así que gracias Gracias por estar aquí Y ser un gran donador De bits Te amamos Perro Nos vamos con el Kung Fu Kung Fu Si que alcanza Si que alcanza Si que alcanza Para el Kung Fu Así que me voy a ir Con el Kung Fu Si David Si Voy a cargar el teléfono Mientras jugamos Vale Ok Kung Fu Kung Fu Kung Fu Kung Fu Kung Fu Por favor Si que alcanza 1% Si que alcanza 1% Vamos Vamos Everybody Kung Fu Fu Kung Fu Se me salió Por la Adiós Crack Nos vemos Crack 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 Gracias.